Ahora sí ya no tienes remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí ya arranqué de mi pecho Aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena Que de todos te vengan a querer Si algún tiempo supiste que se muera Hoy vas por el mundo buscando placer Ya jugaste el álbum de tu vida Y el destino te lo hace perder Tú no quieres sentirte perdida Pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido Yo la anduve mil veces también Mas recuerda que yo soy un hombre Y el hombre no pierde como una mujer Si a mi lado no fuiste dichosa A pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera Tal vez por desprecio, venganza o placer Tú creerás que me dejas llorando Que en la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra Mujeres que engañan Hay muchas moradas Cuando juegues el álbum de tu vida Y el destino me lo haga perder Buscaré entre las noches tus besos Para perderme contigo también Por de pronto yo sigo de frente Y me voy sin decirte ni adiós Por si acaso volvamos a vernos Allá cuando nada malgamos los dos Ya jugaste el álbum de tu vida Y el destino te lo hace perder Tú no quieres sentirte perdida Pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido Yo la anduve mil veces también Mas recuerda que yo soy un hombre Y el hombre no pierde como una mujer Y el hombre no debe de perder Y el hombre no decirte Lo de pronto lo vas a saber No cumpleo si acaso te后 No cumpleo si acaso te Y el hombre no es más Y el hombre no es más Y el hombre no es más Gracias por ver el video